Fernando Morena, una leyenda del fútbol uruguayo. Nacido el 2 de febrero de 1952 en Montevideo, Fernando Morena comenzó a llamar la atención de los clubes por su habilidad y sentido del gol. En 1973 fue contratado por Peñarol, con la misión de sortear la salida del ídolo ecuatoriano Alberto Spencer, quien lo convertiría en ídolo del club y leyenda del fútbol uruguayo. En su primer año en Peñarol, Fernando Morena fue el máximo goleador del campeonato de Uruguay por primera vez en su carrera, con 23 goles, y ayudó al club a ganar el título nacional ese año. Fernando Morena es uno de los más grandes jugadores de la historia del fútbol uruguayo y una de las estrellas más brillantes de Peñarol. Su carrera estuvo marcada por una impresionante capacidad goleadora, totalizando 668 goles a lo largo de su carrera.